Asco No, el te vendió la sege con ese muro El último inside Uff, joder Si pierden esta ronda me mocho una Un huevo Buena sege Voy a clipear eso No, no vamos a coger operator, muchas gracias No, nada más Y menos para la reina que no pego ni una